Nosotros le damos la gran vida a toda la gente Acá en la parte donde tiene que ir el público De nuevo Ya veo Ya sé la gran vida, pero yo de puta Péate Ferial 2011 Si lo hemos ensayado desde las cuatro y media, por favor, de nuevo, a ver Ya Con ustedes Péate Ferial Buenas noches, Edurán, ¿cómo anda? ¿Cómo está usted, querida? ¿Cómo le va? Todo bien, todo bien, querido No supe qué responderle, pero bien Pariente, quiero decirle que anoche Récord absoluto Más de cien mil personas ingresaron a Flexbox Cruz Increíble experiencia Te digo, no se podía caminar Se sudaba un montón Se la pasó bien Los estudiantes disfrutaron de su día Los enamorados también Y obviamente los médicos Los médicos Que estaban festeando su día Y llegó la primavera Yo estuve contándole cuándo, Pablito A ver Ciento tres mil personas entraron Ciento tres mil Sí, sí Justo Justo las tres entraban, ¿no? Cuando yo estaba ya Asistente de portería ¿Fue anoche o qué? ¿Por qué? La verdad eso es lo que estoy haciendo ahora en la feria Estuve controlando Me llamaron a mí Me dijeron Hace bien unos cálculos Deciré Entonces ya Yo estuve Saqué nomás Deciré Vamos a tratar de mostrar Todo lo que hubo en el sexto día En un ratito nada más Si usted no vino anoche O ayer en todo el día Se perdió un gran día Le quedan todavía días para disfrutar Y para eso Le vamos a mostrar el resumen De lo que pasaba El día de ayer ¿Te parece? Me parece bien Sexto día De la feria Aproximadamente 80 mil personas Habrían ingresado a los predios De la Feria Expo Cruz El día de ayer Y es que era impresionante El lleno total de cada una de las calles Conversamos con el gerente general De la Feria Expo Cruz Que nos da estas cifras Muy alentadoras Se ha logrado cumplir Con toda la expectativa de la gente Tenemos prácticamente Más de 80 mil personas En el campo ferial Y bueno Disfrutando nuevamente De una feria Donde se hace negocio Y estamos realizando Todos los contactos comerciales Que se requieren ¿Exitos a la feria hasta el momento? Bueno, creo que sí Un seco cerrando Adicionalmente El primer día de rueda de negocio Se cerró la rueda Con 78 millones de dólares En intención de negocio Más de 3.700 citas Entonces creo que vamos Por un buen camino Para lograr Una vez finalizados Los 10 días El objetivo que nos hemos planteado La gente quedó satisfecha Con cada novedad La cruz Excelente Felicidades Santa Cruz Y felicidades a todos los estudiantes Muy bonito Lindo Todo muy bonito ¿Qué fue lo que más le gustó? Ande Aguilero Muy buena Como siempre Todos los años Es lo mejor Muy bonito Sobre todo Que Hay muchos que están Teate Ferial 2011 2011 Así era el sexto día Te cuento Bien La pasó a la gente Hubo muchísimo Ahora te pregunto una cosa ¿De dónde sacaste vos el dato? 103.000 Si en la nota nos dijeron Cuatro veces 80.000 personas ¿De dónde lo sacaste? Lo que pasa es que eso fue temprano Eso fue tempranísimo Y después siguió Ya después siguió ya hoy El dato oficial De todo Lo que yo te decía Las últimas tres Digamos Para ser el 103 3.000 103.000 Personas ingresaron A la Feria Noche En el sexto día Por eso Las últimas tres 3.000 Claro Está bien Está bien Ya la gente lo entendió No te preocupes Además te quiero contar Que además de toda la gente Que ingresó Esa gente pudo disfrutar De shows espectaculares En el escenario principal Uno de esos shows espectaculares Tenemos el privilegio De tenerlo en casa Ay sí Animan las tardes De lunes a viernes Son los dueños De toda la audiencia De lunes a viernes Y además Año que han participado Año que Que lanzó todo Sí que lanzó todo Con todo Con absolutamente todo Para todo el público El cuarto año Que estuvieron estos chicos Definitivamente Brindándoles lo mejor A toda la gente Que se quedó Para poder disfrutar De este show En realidad Se vino para las ferias A nada más que verlos Suman fans en todo el país Lo cierto es que ayer Gente de todo el país Pudo verlos en vivo La gente de RIL En su cuarto año En el escenario principal Mírenlo RIL estuvo en Expocruz 2011 Transmitiendo en vivo Para todo el país La gran fiesta Que se armó En el escenario principal Con diferentes artistas Nacionales Que brindaron su talento A los estudiantes En su día Aquí le mostramos Su menestras Y programas En el escenario de los tres En el escenario de los tres Los estudiantes de RIL Fueron entrevistados Por Jorge Robles Conductor del sexto día De Peate Perial Escuchemos Que decían Los chicos de RIL De verdad muchísimas gracias Estoy pronto Porque cantamos Hablamos fuerte Y estuvimos haciendo Un show alucinante Muy contento La gente Ha correado Ha gritado Ha bailado Jorge Ese es el cariño De la gente Estamos orgullosos Y es un honor Estar aquí Frente a ellos De verdad Es impresionante Si la verdad Increíble Y obviamente Queremos agradecer A toda la gente Porque sin ellos Esto no sería Uy show Como lo que fue Musculitos ¿Cuántos kilos bajaste allá? Ay 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 No sé cuántos kilos bajé Y cuánto tiempo voy a tardar En afinar la garganta nuevamente Pero agradecerle A toda la gente Que asistió al show De verdad Féate Ferial 2011 2011 Bien RIL Bien 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 ¿no? La verdad que la gente Ya sabe Que es lo que espera Con los chicos de RIL Con todo lo que pasa Tarde a tarde En el programa Compartiendo con toda la gente No era para menos Ya se estaban esperando Todos los jóvenes Todos los fans Y vos decías De todas partes de Bolivia Entonces se vinieron Para poder disfrutar De este show Maravilloso Deciré Justo lo que decís De todas partes de Bolivia Me puede seguir una cámara Perdón Puede seguirme acá el amigo Sígame Porque mirá Te voy a presentar A un amigo Que vino de la ciudad De Cochabamba Recién me estaba hablando De lo mucho que disfruta La señal de la red ¿Cómo le va mi amigo? Realmente un gran placer Conocerlo Particularmente a usted De Pablito Y a todos los Conductores De su programa Realmente estoy Sumamente emocionado Maestro le pregunto ¿Usted vino de Cochabamba Exclusivamente a la feria O está por otro motivo? No, vine a ver La feria Pero particularmente Quería conocerla a usted Un placer Mi hermano De verlo Un placer De conocerlo Muchas gracias Tengo a mi amiga Que está filmando aquí Mirá Ella vino de Tarija Venga mi amiga Para que charlemos Con usted también Vino de Tarija Y mirá Ya me pasó el copie Porque ella hace Televisión en Tarija Y le queremos mandar Saludos Al Saice de la tarde A promoviendo Lo nuestro En Yacuiba Y Chaco Tarijeño Y Argentinísima Satelital ¿Cómo le va mi amiga? Hola comisar Pablo Un gusto Un gusto Tenerte a ti Y por supuesto A tu compañero Que hacen Los dos los mismos Y los hemos seguido En esos programas De humor Para Bolivia Y realmente Es un gusto Un honor Una maravilla Tenerte a ti Escuchame leer la voz Daniela Caro González Radialista Y periodista De Tarija Entonces Que está con nosotros Esta noche Para compartir En la feria Exposición Un placer Tenerla Daniela Quédese por acá Ahora le vamos a dar Algún regalito Y después vamos a seguir Conversando con la gente ¿Te parece decir? Me parece Se quiere despedir Se quiere despedir Claro Despídase rapidito Porque nos van a corretar Claro que es una despedida Y un gusto Tenerlo de APT Deciré Un gusto Conocerte Gracias Gracias De Cire Seguimos presentando El contenido de la feria ¿Te parece? Seguimos por favor Y vamos a mostrarle Todo lo que ha sucedido En el escenario principal Fuera del show Que presentaron los chicos De RIF Muchos artistas Estuvieron también Brindándole Mucha música Y la verdad Que sí Brindándole lo mejor Al público Jaque mate Oxígeno Andy Aguilera Pero la gente No se quedó quieta Ni un segundo Mirá como bailaba Todo el mundo De Cire Los estudiantes Y enamorados Tuvieron un bonito Regalo de parte De la feria Expo Cruz Y es que en el escenario Principal Se presentó El grupo cruceño Jaque mate Luego Oxígeno Contra sus canciones Y finalmente Andy Aguilera Con temas Mi amor perdido El hombre de tus sueños Y dime Impresionante Como la pasó la gente Anoche Aquí en el Expo Cruz 2011 Y ahora vamos a hablar De femenina Porque la nueva colección De Azalea Te va a encantar Y está lista Para que la puedas conocer Visita el stand En la Fe Expo Y podrás conocer Las nuevas tendencias Que tiene Azalea Para esta primavera Verano 2011 Te esperamos Porque para Azalea Lo bonito Es que te gustes Y con esta sugerencia Nos vamos a la primera pausa Se viene la noticia Se viene la noticia De la hora Aquí en la red Peate Enseguida continuamos Con más Desde Expo Cruz 2011 Así que no se muevan Peate Ferial 2011 Internet Móvil Tigo Presenta Noticias Peate A la hora Buenas noches Cuando llueven La paz torrencialmente Incluso algo de granizo Le contamos Que el ministerio De gobierno Está enviando Mil litros de agua A los marchistas Del Tivnis A su vez El gobierno aseguró Que el conflicto En Yucumo Es un problema En el cual Deben arreglarse Los indígenas Con los colonizadores El diputado Pedro Nuni En una reunión Con los representantes De la organización De las Naciones Unidas Pidió la mediación De este organismo Para que se pueda Suspender el bloqueo Policial Y que la marcha Indígena avance Aseguró que el ministro De gobierno Quiere confundir A la población Con denuncias De la relación De la marcha Con el presidente Gonzalo Sánchez De los años Para hoy Se tenía previsto Llevar a cabo La reunión En la gobernación De la paz Para atender Los conflictos De límites Entre la paz Meca, Paca, Palca Y Achocaya Sin embargo La misma fue suspendida Para el próximo lunes Por la mala organización De la gobernación Anoche de este jueves La FGN De Potosí Detuvo a 12 personas En una vivienda Ubicada en inmediaciones Del mercado Vicuña Las mismas tenían En su poder Un kilo de cocaína En sobres Listos para su venta Se investiga Su procedencia Del ministerio En París Hay un misterio Porque cuatro policías Se suicidan Casi a la misma hora Tres oficiales murieron Y otro está En estado de muerte cerebral Aunque parezca increíble No habría nexo Entre estos hechos Que ocurrieron En el lapso De dos horas Solo Una coincidencia Macabra Sucedió Entre las ocho Y las diez De la mañana De este jueves Se ha abierto Una investigación Para establecer Las causas